últimas horas. Buenas noches. Gracias, buenas noches licenciado, buenas noches Honduras. Y es que, tal como le muestra a mi compañero en cámara, silbatina total, silbatina y protesta total aquí en el Congreso Nacional de la República. El mismo escenario de ayer, comenzó la sesión, el Partido Nacional pide la palabra, ahora no se la dan y esto ha caldeado los ánimos aquí. 50 minutos ya en este mismo escenario de protesta, licenciado, y los diputados nacionalistas más molestos porque ya había un acuerdo para que le dieran la palabra hoy, diputada Yohana Bermúdez. Bueno, primero realmente es vergonzoso que el Congreso Nacional no seamos capaces de ponernos de acuerdo y construir una agenda legislativa por Honduras. Hoy que el país tiene serios problemas de empleo, seguridad, migración, narcotráfico, cae ese en pésimo estado, la seguridad social que se cae, que no hay medicamentos. Hoy no hemos sido capaces de generar consensos y permitirnos que como bancada darnos la palabra para presentar una moción de interpelación al jefe del Estado Mayor Conjunto porque hasta hoy lo que más ha notado todo Honduras es que por desgracia están politizando las Fuerzas Armadas y eso pone en detrimento la posibilidad de que hayan elecciones transparentes, participativas. Entonces, esto es el caos del cual Libre está acostumbrado a generar crisis, crisis tras crisis, cuando lo que necesita realmente Honduras en este momento son soluciones. Diputada, ¿innegociable esta petición de ustedes para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto? Pues mire, hemos tenido, tuvimos varias reuniones donde se nos permitió, se nos dijo que hoy se nos iba a dar la palabra para poder presentar la moción de interpelación, pero nuevamente estamos en esta incertidumbre, en este caos, la falta de palabra, la falta de gobernabilidad, la falta de liderazgo, nuevamente tenemos este desorden, este caos, en este Congreso Nacional. No es posible que la bancada oficialista, que esta junta directiva ilegal, irresponsable, no sea capaz de construir una agenda legislativa por Honduras. Hoy que la gente se muere porque no tiene qué comer, hoy que la justicia está siendo secuestrada por la clase política, no es posible que no entendamos que únicamente construya una agenda legislativa para Honduras, vamos a salir adelante. Casi 60 minutos ya de protesta aquí, al paso de la lectura, en segundo debate de la ley de justicia tributaria, ¿van hasta el final? Vamos a estar aquí alzando la voz hasta que se repete la voluntad del pueblo hondroño, y esa voluntad es de que presentemos una moción de interpelación, porque necesitamos que el comandante, el jefe del Estado de Medio Conjunto, venga acá a explicarnos cómo es que una candidata presidencial hoy está al frente de esa institución, cómo van a garantizar la no adherencia política cuando la constitución ya establece que la Fuerza Armada nunca debe hacer un ente político. Es realmente condenable, Honduras necesita que nos sentemos a dar soluciones realmente. Diputada, y todo esto pasa también por votación, ustedes presentan esta moción de interpelación, ¿hay que votarla? ¿Tienen ustedes los votos? Óyeme, si él quiere poner a prueba eso, es tan fácil como eso, que permita que la bancada presente la moción, si tenemos los votos, pues entonces que se vaya a discusión, si no, pues seguimos con los temas, pero insistimos, la falta de liderazgo, la falta de palabra, la ingobernabilidad, la falta de liderazgo, nos tiene nuevamente en esta crisis, por eso que el Congreso Nacional hoy es calificado como el peor Congreso de Latinoamérica, porque no es capaz de escuchar las voces de la oposición. ¿Ingobernable este Congreso Nacional, diputada? El peor de la historia, realmente ingobernable, pero lo más grave es que quien está sufriendo la peor parte es el pueblo hondureño, que el pueblo que sigue esperando, que tenemos seguridad jurídica, un Estado de Derecho, la gente necesita trabajo, 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 salud, seguridad, y desde aquí no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y poner primero el pueblo hondureño. Gracias, diputada Johanna Bermúdez. Es entre línea, licenciado, lo que ha pasado aquí, o lo que está pasando en el hemiciclo legislativo, por en algún momento chispazos hasta de encontronazos entre diputados, afortunadamente esta vez no ha sido tan fuerte, pero lo que sí es cierto es que la protesta continúa en su máxima expresión. Y dice la diputada Bermúdez, de la bancada Cachureca, van hasta el final, hasta lograr presentar esta moción de interpelación para el jefe del Estado Mayor Conjunto. Licenciado, con usted. Gracias, Olman Bermúdez. Las autoridades de la Unidad de Política Limpia insisten en la aprobación del presupuesto que asciende a 124 millones de lempiras, porque cada semana sin presupuesto complica el trabajo para la auditoría o fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, de los precandidatos presidenciales, de los precandidatos a alcaldes, de los precandidatos a diputados que participarán en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Desde el 16 de abril del presente año, nosotros presentamos ante el CNE el presupuesto de elecciones primarias 2025 para la unidad, que es un presupuesto que ronda por los 124 millones de lempiras. Es imperativo que sea aprobado lo antes posible, ya que cada semana que pasa es una semana que complica más los procesos administrativos dentro de la unidad. Nosotros, al igual que el Consejo Electoral, debemos de adjudicar sistemas que van a automatizar la función fiscalizadora de la unidad y es importante que tengamos los tiempos prudenciales que ya establece la Ley de Contratación del Estado para poder tener todos estos sistemas operativos en la unidad ya para el proceso de elecciones primarias que se viene el mes de marzo. Bancadas de oposición en el Congreso Nacional piden a la Junta Directiva aprobar el presupuesto para la unidad de política limpia, precisamente para el proceso electoral primario, y no cerrarse en una ley que no tiene los votos, como la Ley de Justicia Tributaria, que no logran los 65 votos en el Congreso Nacional para aprobarla. Desde el Partido Liberal piden el desembolso para que las campañas políticas sean transparentes. Lo vamos a exigir, eso es importante porque es la fiscalización de los recursos. A quien no le interese es al gobierno porque ellos van a utilizar fondos públicos para hacer campaña, pero el pueblo hondureño quiere que esos recursos sean de origen lícito y que no vaya a haber dinero ni el crimen organizado ni el narcotráfico. La bancada del Partido Salvador de Honduras pide dejar a un lado por ahora la Ley de Justicia Tributaria y aprobar otros más urgentes. Por lo tanto, esto nos está frenando totalmente la agenda legislativa, ya que tenemos pendiente el presupuesto de la ley de la unidad de política limpia, así como su independencia del Consejo Nacional Electoral. Mientras el Partido Nacional dice que la incapacidad de diálogo del presidente del Congreso lo mantiene improductivo. Más preocupante aún es que bajo el gobierno de la izquierda radical y en comparsa con su amigo el presidente ilegal del Congreso Nacional se están prestando para evitar que el Congreso funcione como corresponde. Pero Libertad y Refundación sigue insistiendo que seguirán buscando aprobar la ley de justicia tributaria. La agenda es uno de ellos que está para ser discutido. También la continuación del estado de excepción es otro de los temas pendientes, algunos ascensos de la Policía Nacional, pero sobre todo la ley de justicia tributaria. Ley de colaboración eficaz, adendas, presupuesto, reformas electorales, aprobación de presupuesto a la unidad de política limpia, son algunas que están esperando ser debatidas por diputados en el Congreso Nacional. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández. Las noticias cortas son presentadas por Cementos Bijao. Construye con cemento Bijao porque lo barato siempre sale caro. La Federación de Patronatos de los Bordos en San Pedro Sula llegaron a Tegucigalpa y se tomaron la entrada del edificio en donde se ubica el Instituto de la Propiedad, exigiéndoles agilicen las escrituras de aquellos predios. Un grupo de personas de la organización Sin Fines de Lucro inició la segunda jornada de 40 días por la vida. Son espacios de oración para ponerle fin al aborto, haciendo conciencia a hombres y mujeres. Iniciaron las brigadas móviles de renovación de licencias de conducir en Madrid, Barcelona y Valencia, que beneficiarán a más de 10 mil compatriotas. Detención judicial a seis personas, entre ellos cuatro operadores de justicia, por facilitar información al crimen organizado. Se trata de una supuesta banda dirigida por Orlando Enrique Andino Rivera, alias el Negro Volqueta, prófugo de la justicia. Fanny Zúñiga, Noticieros hoy mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, una mujer muerta, inundaciones y daños en infraestructura, son las incidencias causadas por lluvias en las últimas horas en el norte del país. El precio de los combustibles es presentado por ACATEMOTOS, cuotas desde 999 lempiras, calidad comprobada en 20 países. Llévatelo con crédito fácil con 48 meses para pagar. El precio de los combustibles en Tegucigalpa, gasolina super 99.11 lempiras, gasolina regular 90.32 lempiras, diésel 82.41 lempiras, kerosene 72.23 lempiras, gas LPG doméstico 238.13 lempiras, gas LPG vehicular 46.59 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula, gasolina super 96.47 lempiras, gasolina regular 87.69 lempiras, diésel 79.61 lempiras, kerosene 69.47 lempiras, gas LPG doméstico 266.99 lempiras, gas LPG vehicular 43.06 lempiras. Estamos en vivo en el noticiero hoy mismo, son las 6 de la noche con 47 minutos. Justicia en muerte de ambientalista Juan Antonio López pide la Asociación Nacional de Campesinos en Santa Bárbara. Alexis Gutiérrez. Vamos a tener la información en tan solo unos minutos. Ya volvemos. Gracias, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle. La Asociación Nacional de Campesinos están exigiéndole a las autoridades que se capture a los actores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo a un líder ambientalista. Pues que haga justicia, que llegue no solamente a los hechores materiales, sino a los intelectuales también, que llegue, porque el gobierno tiene conocimiento de todo esto. Juan tenía medidas cautelares, el gobierno tenía que protegerlo, no lo protegió. Ahora estamos pidiendo que aplique justicia. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Teucigalpa. Una mujer muerta, inundaciones y daños en un puente son las incidencias causadas por las lluvias de las últimas horas en la zona atlántica del país. Una mujer identificada como Melina Reyes fue arrastrada por la fuerte crecida de la quebrada Mojimán, esto en la aldea Morazán, jurisdicción de Tela, en el departamento de Atlántida. Su cuerpo fue rescatado por el benemérito Cuerpo de Bomberos. El cuerpo de bomberos de Tela, donde nos dice que en el sector Mojimán, en el río Mojimán, fue arrastrada una mujer, que iba en una moto por imprudencia, en la comunidad de la aldea Morazán. Es importante que la población entienda que cuando un río está crecido hay que tener toda la precaución del caso. Entre las afectaciones que se registraron está el colapso de uno de los cabezales del puente sobre Quebrada Zambrano, en la comunidad de Corozal. Varias afectaciones, tenemos calles inundadas en el sector del carco urbano, deslizamiento en la CEA 13, caída de árboles y tenemos en otro sector de Tela inundado la parte del sector de Mezapa, donde estaremos ahorita en coordinación con todas las alcaldías a ver qué otro informe hay de incidencias en el departamento de Atlántida. Sí, ya está, ya está. Míralo cómo está. Ya no informa de que pasen vehículos, ¿no? No, ya ahorita no. Tienen que mandar arreglar eso para que pasen los vehículos. Y aquí pasan niños, ¿no? Para las escuelas. La gente también, la gente también, carros para ir con los niños a la escuela también. Según se han informado las autoridades de COPECO, la alerta amarilla se va a extender por 48 horas en los departamentos de Atlántida y Cortés. Para Noticieros hoy mismo, Antonio Oriana. El Estado del Tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, SENAOS, mañana, miércoles ya, 23 de octubre, continuará una cuña de alta presión, que sea un fenómeno de mal tiempo, generando lluvias y chubascos de débiles a moderados, sobre todo en el norte del país y en el noroccidente. En el resto del territorio nacional se esperan precipitaciones débiles y aisladas. En el resto del país, es decir, por ejemplo, en la zona sur, suroccidente y oriente, el clima no reporta ninguna alteración. Se mantiene sol y nada de lluvia. Para mañana, miércoles 23 de octubre. ¡Me estoy cariño! Campaña de prevención de embarazo en adolescentes realizan en el municipio de La Campa. Gracias, Lempira. Carlos Horto. La sección de salud es presentada por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Este mes y siempre, todos somos rosa. Combo, aro oftálmico, más lente transition, 2,500 lempiras. Míralo bien, míralo con Santa Lucía. Muchas gracias y muy buenas noches. En el estudio central, licenciado Edgardo Melgar, y a nuestra teleaudiencia, así es, le informo que el bus, la ruta de los sueños, llega al municipio de La Campa, Lempira, unidad que lleva el mensaje para prevenir de forma creativa, educativa y tecnológica el embarazo en aprobación juvenil. Ha organizado este evento el alcalde por ese término, Roberto Santos, y le presenciamos. Más que todo coordinado a través del Consejo Municipal de Niñez y Juventud en el municipio, y pues a hoy nos visita el bus de los sueños, como le llaman, en todo el país, que anda visitando los municipios, y nosotros como alcaldes lo único que hacemos es apoyar. Es decir, aquí está el presupuesto para poder hacer los gastos necesarios para montar este evento, y yo más que todo agradecer a las instituciones que nos apoyan en el municipio, aparte de eso, pues el Consejo Municipal de Niñez y Juventud que está dando buenos frutos en el municipio de La Campa. Declaración ante Roberto Santos, alcalde por el municipio de La Campa, Lempira, acerca de esta proyección para hacer incidencia en la prevención del embarazo en los jóvenes. Desde Gracias Lempira, soy Carlos Horto, y con este informe retorno con ustedes al estudio central de los noticieros. Soy Mimo Estelar. El sábado anterior, 19 de octubre, la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama, FUNOCAM, celebró con gran éxito su esperado carnaval rosa. La noticia positiva es presentada por Diaria. Soy diaria porque gano y quedo cachetón con mi doña. Soñar y ganar. Loto te cambia la vida. La Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama, FUNOCAM, celebró con gran éxito su esperado carnaval rosa. Un evento lleno de color, alegría y solidaridad que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de la UNA este fin de semana. Con una masiva participación de familiares, amigos y simpatizantes a la causa, la jornada se convirtió en toda una fiesta inolvidable dedicada a recaudar fondos para la fundación. Fue un éxito total la donación, la recaudación de las camisetas y con esto vamos a poder obtener y dar más mamografías, más asistencias a más mujeres de escasos recursos económicos que esa es la finalidad de nosotros. Televisentro y Emisoras Unidas ha reafirmado una vez más su compromiso con las causas sociales como socio Pilar de Funocam desde hace ya 15 años, poniendo a disposición todas las plataformas de comunicación para poder educar a la población sobre la importancia de la detección temprana. Ven muchas empresas acá, Televisentro, Emisoras Unidas, estos carnavales los hacemos para hacer conciencia, para que todas las mujeres no teman en revisar sus mamas. El carnaval rosa se ha consolidado como un evento emblemático en el calendario de las actividades de Funocam y el éxito de este año demuestra el compromiso que promueve la unión y la generosidad. Anoche, la noche de ayer, el lunes a las 8 de la noche en cadena de radio y televisión, el fiscal general, el abogado Joel Zelaya, expuso y dio a conocer detalles del requerimiento fiscal contra el exalcalde capitalino y precandidato presidencial del Partido Nacional Naceritito Aspura, dando a conocer detalles del requerimiento fiscal y dando a conocer también la documentación y las pruebas que dice que el Ministerio Público tiene al respecto. He retomado los casos que en poder del Ministerio Público dejó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Masi. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción UBERCO tiene esta responsabilidad. La investigación iniciada desde el año 2019 contra el exalcalde Nasri Juan Aspura Sabla, quien por ocho años estuvo al frente de la municipalidad del Distrito Central, reveló la comisión de delitos que están plenamente probados. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de aplicar la justicia. Tras la comparecencia del fiscal general Joel Zelaya anoche en cadena nacional, hoy la defensa legal del exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Afura, dio su versión de los hechos. Con estas pruebas vencieron al Ministerio Público ante los tribunales según la defensa legal de Nasri Afura. Si los hemos vencido en el antejuicio y los vencimos en el juicio de privación de dominio sin tener la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, ahora que la tenemos quiero ver qué van a hacer con esa auditoría. También esperaría de que el señor Joel Zelaya, ese político disfrazado de fiscal, tenga la interesa y el profesionalismo de ir él mismo a la audiencia. Porque yo lo veo que él puede leer en los teleprompter, pero yo lo quiero ver en el juicio y lo quiero ver en la audiencia inicial como si él tiene la capacidad suficiente de ser fiscal general de la República, un cargo de suma importancia y que si él tiene la capacidad de comparecer en esa audiencia. Entre los documentos que mostró la defensa de Nasri Afura se contempla la pericia de cargo que presentó el Ministerio Público que le entrega de 32 cheques por un monto de 17 millones 450 mil empiras. Este mismo cuadro de la pericia de cargo del Ministerio Público lo que revela es que de los 17 millones de empiras que manejó el señor alcalde Nasri Afura en dos años en un periodo de tiempo ellos objetan la cantidad de 186 mil empiras. Ellos dicen que de 17 millones que manejó el alcalde 186 mil empiras no tienen soporte y por lo cual ellos concluyen que si 186 mil empiras no tienen soporte entonces todo es falso. No existe, todo es elaborado, todo es inventado. La auditoría del Tribunal Superior de Cuentas si ustedes la ven en la página del Tribunal Superior lo que revela es una responsabilidad civil para el alcalde de 114 mil empiras cercano a este valor. Se logró desvanecer algunos de esos valores y al final quedó una responsabilidad civil que ya se pagó, se pagó por medio de un recibo TGR1 para la reparación del daño civil resultante de la auditoría de 114 mil empiras que concuerda cerca de los 186 mil empiras que dijo el Ministerio Público que eran incongruentes de los 17 millones. También se presentó una certificación donde la Corporación Municipal de ese entonces autoriza los desembolsos al alcalde por 5 millones de empiras de ayudas humanitarias. Este es el elemento clave que el Ministerio Público nunca ha querido reconocer en los juicios y por lo cual los ha perdido, la figura del reembolso. Existe reembolso porque el funcionario en actividades utiliza fondos propios que después son solicitados su reembolso y lo vamos a ver más adelante cómo es que se hace esto. También se presentó una factura por la compra de ataúdes a una carpintería por 2 millones 150 mil empiras en el periodo de 4 años. Por estos periodos de tiempo una sola factura que incluye los 4 periodos siendo el cheque de caja en nombre de Nilvia Eter Castillo Cruz porque ella era la gerente de la funeraria del pueblo. A nombre de ella sale el cheque depositado a nombre de ella ella lo deposita y le traslada los fondos al señor Narriapura porque él fue el que financió toda esa compra de los ataúdes y con eso se pagaron las tarjetas de crédito de las hijas del señor Narriapura y con eso se pagó a la empresa Geoconstrucciones la construcción de un estacionamiento en la casa de don Johnny Cafati. Otro testigo que presentó el Ministerio Público es un trabajador de Narriapura quien manifestó que entregaban entre 40 a 50 mil empiras diarios en ayudas humanitarias. Si entregaba de 40 mil a 50 mil empiras diarios en ayudas ponemos una media de 45 mil empiras por 6 días de la semana por 4 semanas al mes por 24 meses del periodo 2017-2018 le van a sumar casi 26 millones de empiras y súmenle el valor de los ataúdes estamos hablando de 28 millones casi los 28 que no sé qué más tengo que hablar acá les dije en el juicio. No necesito ni siquiera la pericia el propio testigo del Ministerio Público me está dando estos valores yo hago una suma porque aprendí a sumar en la escuela yo hago una suma y digo ok 45 mil empiras de media por 2 años suma 26 millones más los 2 millones de los ataúdes no sé qué estamos hablando. Según Dagoberto Aspra estas mismas pruebas que presentó el Ministerio Público en privación de dominio y testigo anticipado serán presentadas en la audiencia inicial el 4 de noviembre del presente año. Flavio Pavón Noticieros hoy mismo. Y esta es la reacción del precandidato presidencial del Partido Nacional Nasri Tito Asfura. En mi vida me he dedicado a trabajar a servir a ayudarle a la gente ¿para quién soy un estorbo? ¿para quién soy una amenaza? Si mi corazón no tiene ningún resentimiento no amenazo a nadie no le hago nada a nadie me he dedicado a servir y trabajar eso es lo que entiendo para mi querida Honduras para la gente que estoy en política claro que sí estoy en política pero no ando hiriendo ni molestando ni dañando a nadie soy una amenaza soy un estorbo para alguien pero quiero decirles que no lo hago con ningún sentimiento de maldad que le sirvo a la gente que la quiero o que me dé una me dé demostraciones de cariño no tengo culpa de eso que la gente me mire quiere estar conmigo no tengo culpa de eso lo que yo hago es demostrar lo que siento y aquí estoy firme para trabajar y servirle a Honduras no tengo nada que esconder hago mis mejores esfuerzos hasta con lo mío propio que no sabe de ni de a dónde cómo hago ese esfuerzo solo Dios me fortalece y me da y me provee para poder servirle a la gente y ayudarle entonces pero no hay problema aquí estamos firmes firmes por Honduras nuestros sentimientos son inquebrantables lo que me acuse lo que digan de mí o de mi familia son inquebrantables porque lo sentimos porque amamos aquí donde nacimos que es Honduras y ahí estoy de frente de frente con la frente muy enano y los puedo ver a los ojos a cada uno de ustedes y a cada uno de los hondureños no la debo no la temo no soy ninguna persona abusiva no soy ninguna persona interesada para hacer una maldad o apropiarme de algo indebido soy una persona que me he dedicado a trabajar por 48 años para servir y aquí me van a tener siempre no puedo explicar más mis sentimientos son claros y yo los demuestro sin ninguna pena que Dios los bendiga a todos gracias por escucharme Dios bendiga Honduras estoy firme con Honduras gracias a todos ustedes y sus familias gracias aquí están más reacciones sobre este tema para este dirigente del partido nacional solo demuestran que están buscando abrir casos viejos para perseguirlos siento que el libre está haciendo el cumplimiento del plan Venezuela en Venezuela se utiliza el fiscal para perseguir a la oposición política lo mismo que se hace en Nicaragua de tal forma que esos planes de la izquierda son predecibles y lo único que buscan son daños políticos y no lucha contra la corrupción y lo peor de todo es que anunció que va exclusivamente contra los nacionalistas y los liberales que puedan estar involucrados en los juicios que la Masi dejó pendiente o sea que los corruptos actuales del libre y todos los actos de corrupción están excluidos totalmente de la acción penal del ministerio público que pobre imagen la que hay pero en fin en Honduras la ley que existe es la ley de Mel otros sectores expresan que el ministerio público solo demostró que está politizado que deben de proceder contra todo el que infringe la ley el problema que yo estoy viendo hoy es que solo están yendo con los de antes pero y los criminales de este gobierno que están haciendo nada entonces para esta exfiscal el ministerio público cometió un error ya que en los medios de comunicación no se presentan los medios de prueba nosotros estamos esperando que en una cadena nacional también nos dé a conocer el recorrido fiscal cuando le presente el recorrido fiscal a los del narco video que andan muy bien como Juan por su casa creyendo que con las denuncias que han hecho al Congreso Nacional ya están salvados no hay un delito y tiene que perseguirse luego el camillazo por ejemplo no hemos visto nada al respecto el planillazo del seguro social que es la hermana de la presidenta de la república no puede estar exenta de que no se le persiga o no se le busque responsabilidad penal puesto que es un dinero que para donde se fue a donde retornó a donde llegó entonces esas son las cosas que necesitamos que el fiscal general ya que nos dijo que iba a perseguir el narcotráfico que nadie que se dedicara al narcotráfico iba a quedar exento que nadie que se dedicara a actos de corrupción iba a quedar exento pues entonces estamos esperando también que presente los requerimientos fiscales para deducir la responsabilidad a ellos desde la propia fiscalía han justificado que lo que se pretende es desengavetar casos que investigó la desaparecida misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras Masi para noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández y en las redes sociales el tema no ha pasado desapercibido Eduardo Facucé expresidente de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés Honduras no quiere socialismo democrático que emule democracias de Venezuela Cuba y Nicaragua ahí no hay democracia ahí hay dictaduras que manipulan la ley para eliminar contrincantes electorales esa estrategia cobarde torcer la ley para eliminar la competencia y así ganar la ley prohíbe emitir juicio público a los fiscales rechazamos esta aplicación selectiva de la ley hoy así como lo hicimos cuando la aplicaban selectivamente gobiernos anteriores o van a hacer cadena nacional para cada caso en el ministerio público Honduras merece más Ricardo Salgado secretario de planificación estratégica gobierno de libre al final imperan los intereses económicos no la racionalidad ni la hipocresía de buscar diálogos piensan que Honduras es de ellos y lo que no les conviene lo combaten con cualquier farsa aquí no hay ninguna Cuba ni Venezuela hay un país que clama por justicia y ve a su élite linchar al fiscal que ejerce su función en clara defensa de la corrupción adiós máscaras la derecha es lo que es y no tiene nada que ver con la democracia la justicia o la lucha contra la corrupción apreciado Ricardo Salgado cuando se tuerce la ley o se aplica dependiendo si conviene o no políticamente estamos ante una justicia selectiva rechazamos esta hoy al igual que la rechazamos ayer cuando también la aplicaban los gobiernos anteriores Honduras merece más lo más sensato si de verdad se quiere dejar que aquí haya institucionalidad es que trabajemos en el sentido común de los hondureños en forma positiva es absurdo el mundo patas arriba que aparezca el primer fiscal de la historia que persigue la corrupción y los medios lo linchen a él por hacerlo y no al presunto culpable podemos hablar de las claras diferencias entre esto y el fiscal cinco estrellas por ejemplo no hay parámetro de comparación ni pueden hablar de sesgo el problema de ustedes es que quieren que nos persigan a nosotros y nos condenen sí o sí pero no que hagan lo mismo a quienes les han servido bien entonces me pregunto para cuándo será la cadena nacional para que nos compartan los resultados de las investigaciones de este caso también para que no se vea como justicia selectiva como no estás acostumbrado a la justicia de verdad y ya condenaste sacarlos el famoso debido proceso que tanto invocas pero que solo aplicas para los tuyos tenés ansiedad porque metan preso a alguien de nosotros dejemos que las instancias hagan su trabajo y decidan que harán en cadena y que no recordemos que la acción de los fiscales comienza por el brutal despliegue de desprestigio contra la fiscalía acusándola de persecución política toda una semana dedicados a eso ya llegará la investigación del video por mientras parece que hay pruebas mucho más contundentes y concluyentes en otros casos no espero que aceptes ninguna razón sé que no crees en la justicia sino en los intereses de clase que representas Honduras era un estado fallido antes que ustedes entraran a gobernar para reconstruir la credibilidad en la institucionalidad lo que esperábamos los que les apoyamos electoralmente era que mostraran acciones decentes e imparciales seguimos dominados por intenciones políticas otro problema aquí es la subjetividad en tu mezcla de conceptos imparcialidad y política no son antónimos lo que sí son contrarios y reconciliables son los intereses con la imparcialidad y la decencia insisto es inaudito que al primer fiscal en la historia que se lanza a hacer justicia lo estén linchando mediáticamente pero entiendo que esa es la reacción orgánica de las redes de corrupción público-privadas serían felices viendo a uno de nosotros preso y humillado pero protegen a sus corruptos de una manera asombrosa Evelyn Pérez noticieros hoy mismo visto anoche en cadena nacional de Honduras es un patrón que la presidenta Castro está repitiendo dice el analista nicaragüense Félix Maradiaga es un patrón que lamentablemente la administración de la presidenta Castro está siguiendo un patrón que no lleva a la democracia todo lo contrario cualquier sociedad que cree que no se puede perder la libertad se equivoca porque en el momento en que se empiezan a dar medidas como esta que es la utilización de instituciones que están supuestas a servir al bien común y se utilizan como arma política contra los opositores esto puede llevar a escenarios como los que hemos sufrido los pueblos de Venezuela y de Nicaragua el primer síntoma de un proceso de desinstitucionalidad de los gobiernos es utilizar las cadenas nacionales para fines diferentes a lo establecido en la medida en que las instituciones se van se van desprestigiando y en la medida en que las instituciones van perdiendo su fuerza y su legitimidad por un desempeño alejado de la legalidad esto contribuye al fortalecimiento de los esquemas autoritarios que ya hemos visto de tal manera que no es subestimable este tipo de acciones y la sociedad hondureña debe levantarse digamos democráticamente y pacíficamente debe levantar su voz antes de que sea muy tarde Evelyn Pérez Noticieros hoy mismo uno de los mencionados anoche en la cadena nacional en el requerimiento contra el señor Narritito Asfura es el secretario de infraestructura y transporte SID Octavio Pineda esto fue lo que él dijo hoy sobre este tema el fiscal de la UFERCO Javier Santos manifestó 735 mil 599 lempiras con 81 centavos fueron pagados por un contrato celebrado entre la empresa Amasa y Geoconstrucciones propiedad de Octavio Pineda Medina y Octavio José Pineda Paredes por la construcción del parqueo privado de la residencia del representante legal de Amasa empresa vinculada a Narritito Asfura el secretario de infraestructura en transporte Octavio Pineda expresó que él desde el 2019 fue llamado por el mismo tema en el 2017 fuimos contratados por una empresa que es vinculada con el exalcalde Narritito Juan Asfura Sabla en el caso particular del juicio que hoy tiene presente entonces a nosotros nos requirieron en el 2019 en condición de testigos para poder presentar información sobre el proyecto particular lo hicimos y en su momento como se lo expresé al fiscal Luis Javier Santos pues lo hago ahora en el servicio público que tiene mi colaboración entera para poder en este caso ser el testigo que él me solicitó serlo en su momento en el año 2019 y en el año 2020 para noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández el ministerio público ha emitido el siguiente comunicado a la población en general uno que la comparecencia del fiscal general de la república Joel Antonio Zelaya Álvarez en cadena nacional de radio y televisión no solo es un ejercicio de transparencia sino también una manifestación del derecho que tiene el pueblo hondureño de estar informado sobre el combate frontal a la corrupción el ministerio público defiende su derecho a comunicar de manera clara y precisa sobre las acciones que lleva a cabo en su compromiso con la verdad la justicia y la transparencia dos es fundamental recordar que el derecho a la verdad es un pilar esencial en nuestra democracia sin embargo en la actualidad esa verdad se ve amenazada por diferentes circunstancias e intereses en donde día a día el pueblo se ve sumergido en cortinas de especulaciones que solo afectan el trabajo y el compromiso que tiene el ministerio público con la ciudadanía tres en este sentido rechazamos enérgicamente los intentos de manipular la verdad que solo busca socavar la confianza pública en la administración de justicia es inaceptable que en un contexto de lucha contra la corrupción nuestro trabajo se vea obstaculizado por ataques crueles y sin fundamentos que lo único que pretenden es que se siga evadiendo la justicia por parte de quienes en el pasado se vieron involucrados en presuntos actos ilícitos cuatro en este contexto es fundamental destacar que los juicios públicos que se pretenden ventilar de forma mediática por parte de sus defensores quienes a diario exponen y tienen la oportunidad de presentar pruebas a favor de los imputados en las distintas plataformas de comunicación son con el único fin de manipularlos para continuar protegiendo intereses oscuros e influir en la actuación de jueces y fiscales este tipo de presión socava la independencia del sistema judicial cinco reiteramos nuestro compromiso de actuar con imparcialidad y de seguir trabajando para cumplir con el deber de fortalecer la persecución penal y atacar frontalmente la cruel impunidad que ha imperado por décadas en nuestra Honduras es por eso que el fiscal general ha ordenado darle celeridad a todos los casos que dejó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Masi en poder del Ministerio Público vamos a un corte comercial en el noticiero 75 familias afectadas por el desbordamiento de un río en Omoa, Cortés Televisentro Emisoras Unidas y Tu Nota presentes en la causa por tres años consecutivos han sido parte de la Maratón Gatorade recaudando fondos para una importante causa los beneficiados son los niños que buscan atención en el Hospital María que viene a ayudarnos en nuestro décimo aniversario a promover la cirugía cardíaca en nuestro país que es una cirugía que necesitan muchos pacientitos la lista de espera siempre está siempre hay necesidad y ayudantes como estas ayudas como estas nos ayudan a nosotros a seguir adelante en la Maratón participaron 2.600 corredores buscando beneficiar a más de 200 niños que requieren cirugías de alta complejidad donde llevamos este proyecto tan bonito impulsado por la marca Gatorade a través de CBC que estamos muy contentos y que es a beneficio del Hospital María para estos niños que realmente lo necesitan y que es un compromiso de todos poder apoyar esta clase de proyectos por 9 años consecutivos se ha brindado esperanza a pacientes de cardiología son más de 12 mil pacientitos los que gracias a este donativo que damos todos los años pueden cambiar sus vidas y no solo la de ellos sino que también la de sus familias así que es algo que increíble como nos puede llenar el corazón ayudar correr Televicentro Emisoras Unidas y Tu Nota se une a una noble causa que impulsa CBC bajo su marca Gatorade con ello se reafirma el compromiso en causas sociales a continuación presentamos el resumen de noticias de CSIT participamos en la declaratoria como sector privado para trabajar de la mano con el gobierno y en donde se solicitó que el proceso electoral de 2025 sea confiable y transparente así como que la creación de empleo sea una prioridad nacional además se abogó para que la Cámara Legislativa tome en cuenta las observaciones hechas en la ley tributaria antes de ser aprobada nuestra directora ejecutiva Paola Díaz participó en el encuentro de directores 2024 de Fede Cámara evento financiado por BitLab la Unión Europea y USAID y que tiene como objetivo fortalecer el trabajo que se realiza en las cámaras a través del empoderamiento de los directores ejecutivos mediante el intercambio de experiencias de trabajo mutuo el programa Honduras Emprende llevó a cabo el taller de estructura organizativa y manual de puestos con el objetivo de conocer la importancia de una empresa efectiva a nivel de estructura organizacional así como la definición de funciones de cada uno de los puestos en los distintos niveles no pierdas la oportunidad de llevar tu negocio a otro nivel afíliate ya y se parte de CCIT nuestro objetivo es tu crecimiento Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa trabajando con los valientes que transforman a Honduras 75 familias afectadas por el desbordamiento del río San Idelfonso en Omoa Cortés a las 11 de la noche la crecida del río hizo que se diera el bordo de contención una hora después el agua del río San Idelfonso ingresó a la comunidad inundando las viviendas vimos el caudal del río San Idelfonso superar una hora de mitigación que está aquí que estaba construida junto la comunidad aportó la mano de obra al 100% anoche estaban despiertos dos una de la mañana de hecho evacuaron cuatro familias al otro lado del puente con los bomberos donde otros parientes albergues solidarios por eso no hay reporte de algún albergue activo fueron 75 las familias afectadas por la inundación en Cuyamelito son seres humanos los que habitan aquí son niños mujeres y ancianos que tienen que salir a las 12 de la noche a la una de la madrugada con el canasto en el lomo con las gallinas cargando para poder pasar una noche y al día siguiente venir nuevamente a sus casas si usted pudo observar el agua anoche llegó arriba de la rodilla las casas están llenas de lodo se les arruinan sus electrodomésticos tras la inundación los vecinos retornaron hoy a sus casas para iniciar la limpieza estuvimos ahí velando más bien en el río porque eran gentillales para arriba y para abajo unos se salieron temprano se salieron los secaron nosotros no los quisimos salir porque ya estoy aburrida de andar con ojos a la medianoche y todo esto se llenó ahí adentro bueno yo ahorita no puedo permanecer comida los habitantes de la aldea cuya melito como a cortés le ruegan a la presidenta Xiomara Castro que les mande a construir una borda de 800 metros que según ellos andaría en unos 10 millones de lempiras además de desasolvar el río para protegerlos de futuras inundaciones José Luis Herrera noticieros hoy mismo esto es lo último en noticias en el congreso nacional Olman Buenas noches Buenas noches licenciado y es que déjeme informarle que finalmente fue imposible el desarrollo de la sesión convocada para esta noche producto de la insurrección legislativa protagonizada por la bancada del partido nacional que ha pedido la palabra para presentar esta moción de orden para interpelar al jefe del estado mayor conjunto por supuesto el oficialismo no le cedió la palabra y hubo un momento de bastante confrontación y por lo tanto el presidente del congreso nacional de inmediato suspendió la sesión y ha convocado para mañana a las 3 de la tarde y se ha dirigido a la bancada en insurrección y les ha ofrecido la palabra el próximo jueves para tratar la temática que ellos están proponiendo ante el pleno del congreso nacional licenciado fue imposible el desarrollo de esta sesión fueron casi 70 80 minutos de protesta continua de la bancada nacionalista y al final hubo con actos de violencia lo que no permitió el presidente del congreso quien fue víctima también licenciado de un botellazo que pasó volando ahí cerca de su rostro y finalmente pues tomó la decisión tocó la campana finalizó la sesión la suspendió convocó para mañana a las 3 de la tarde y les prometió a los diputados de la bancada del partido nacional que se les va a dar la palabra el próximo jueves es lo último aquí en el congreso nacional licenciado de momento con usted chau ¡No volverán! 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 Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, la licenciada Ana María Villeda de Capati, esta noche en ¿Por qué nos importa? La inteligencia artificial ligada al impulso del turismo. ¿Cómo es esto? Tenemos la grata visita esta noche aquí en el noticiero del gran artista nacional, autor y compositor, intérprete Fabricio Servillón, Servillón, perdón, Fabricio Servillón, ganador del mejor videoclip en el Festival Internacional de la Canción que se ha celebrado en Uruguay. Pero estoy hablando de hace tres días, cuatro días. ¿Cuándo fue? Sí, correctamente. El 19, ¿verdad? Creo que fue este sábado lo que pasó. Correctamente. Impresionante. Ahí regresamos. Y lo que quiero decir es que Fabricio Servillón, para quienes tal vez no ubican este asunto del porqué en Uruguay y el trofeo y el triunfo que ha tenido él internacional, Fabricio Servillón fue el ganador del tercer festival de la canción en nuestro país, que se celebró en agosto pasado por tercer año consecutivo. Correctamente. El ganador de ese certamen participa en el Festival Internacional de la Canción que se celebra en Uruguay. Así es. El año, bueno, Honduras ha participado en estas tres ocasiones, 22, 23 y ahora 24. Y Honduras le ha ido bastante bien porque también el año pasado Dubis ganó ambos premios, ganó el videoclip y ganó también la mejor canción. Y en este año también se ganó el videoclip. En ese Festival Internacional de la Canción que se celebra en Uruguay, se dan estos dos premios. La mejor canción y el mejor video. Correctamente. El mejor videoclip de la canción. Correcto. El año pasado, Honduras ganó mejor canción y mejor video en 2023. Y este año, Fabricio Servillón gana mejor videoclip en el Festival Internacional de la Canción. Un aplauso, por favor, para Fabricio Servillón. Muchas gracias. Gran artista nacional. Gracias. Él es el autor, compositor e intérprete de esta canción que se llama ¿Cuándo te encuentre? ¿Cuándo te encuentre? Háblenos un poco, por favor, de su experiencia. Bueno, la experiencia fue espectacular. No porque lo diga como un cliché, sino porque es la realidad. Conocer no solamente Uruguay, sino también a personas espectaculares. Recuerda que éramos 16 países de toda Latinoamérica e incluso de Panamérica, porque incluyendo Brasil, por ejemplo, estamos hablando de una cantidad de países impresionantes como Perú, como Bolivia, como Chile, como Uruguay, como Paraguay, como Colombia, Costa Rica, que fue el ganador de la mejor canción. Guatemala, El Salvador, Honduras, estamos hablando de calidad. La competencia es al más alto nivel, ¿verdad? Al más alto nivel porque todos son espectaculares. Músicos, cantantes. Estamos hablando ya de gente que está involucrada, o estamos involucrados completamente en esto. No solo la interpretación de la canción con la cual están participando, sino que a nivel de la competencia del videoclip de la canción. O sea, que esa producción en la cual usted aparece ahí en el video fue excepcional. ¿Quién hizo esta producción? ¿Quiénes son los responsables? Grupo Leone, le quiero mandar un saludo a la gente de Grupo Leone porque nos la rifamos. Y yo he contado esto ya en otras ocasiones también ahorita en esta gira de medios que hemos estado realizando, pero lo voy a contar una vez más porque es importante. Nosotros en Honduras somos los últimos en realizar el festival. Es decir, en comparación a todos los demás países, Honduras es el último en sacar a un ganador para representarlo en Uruguay. Entonces teníamos muy corto tiempo, muy corto tiempo, presupuesto limitado. Para producir ese video. Para producir el video y hacerlo. ¿En cuánto tiempo se produjo? Porque, permítame, en agosto se realizó el festival en el que usted salió ganador. Correcto. Y había videoclip. No. Y participó ahorita el 19 de octubre. Correctamente. Lo que hicimos fue volar. Fue un tiempo que nosotros tuvimos que tomarlo, pero en serio. Y tomarnos las cosas en serio y empezar a producir lo más rápido posible. El storyboard quedó listo rápidamente. Lo hicimos pensando no en ganar el videoclip, sino sencillamente hacer el videoclip y hacer las cosas bien para poder ir a competir ya con la canción y toda la cosa. ¿Quién iba a pensar que un video que fue así, de esa manera tan abrupta, por así decirlo, ganó el mejor videoclip? Claro. Es impresionante. Pero se ve que hay talento, ¿verdad? Detrás de la producción, ¿verdad? Ah, no, detrás de todo eso, repito. Porque a pesar de que lo hicieron así rápido, ¿verdad? Porque no sabía usted que iba a ganar el festival en agosto. Resulta que gana, va a competir Uruguay, no solo con la canción, sino que también con el videoclip y se trae el premio del videoclip. Exacto, correctamente. Lo puedo mostrar por favor. Gracias, aquí está, miren. Ahí está. Festival Internacional de la Canción, Punta del Este, es la decimosegunda edición del mejor videoclip 2024. Muy bien. Este, miren, lo vamos a dejar aquí. Sí, le dejo bien. Muy bien, qué bonito. Qué orgullo, ¿verdad? ¿Cómo se sintió? Miren, soy honesto, la realidad que lo que yo sentí fue, lo primero que se me vino a la mente fue por mi país, ante Dios. Y no estoy siendo bien, no estoy quedando bien, no, 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 lo digo en serio, por mi país. Mi meta realmente era clasificar a la gran final, se hizo, se clasificó a la gran final, de los 16 que le digo quedaron, o quedamos 8, y de ahí escogieron a, obviamente, a los intérpretes y los ganadores de las diferentes cosas, ¿no? De la canción y el video. Y ya haber llegado a la final ya fue para mí un premio tremendo, porque estamos hablando de 8 canciones de 16 países. Y cuál fue mi sorpresa de que de repente también pues me llevo también este galardón. Entonces fue algo que no me lo esperaba. No lo esperaba, por supuesto. Queremos agradecer, bueno, a la productora, me dijo. Por favor, Grupo Leone en primer lugar. Muy bien. También a Copán Music, que obviamente son los organizadores de todo lo que es este galardón. El doctor Cristian Caffi, ¿verdad? Por supuesto. Le mandamos un saludo correctamente. También quiero agradecer, obviamente, a Televisentro y Emisoras Unidas. Lo que han hecho ustedes realmente se los voy a agradecer eternamente, porque en definitiva es apoyar al talento catracho, a los sueños y aspiraciones de los que queremos hacer buena música, a los que queremos hacer cosas de calidad y no cualquier cosa. Y también, bueno, a Emisoras Unidas, a Televisentro y a todas las personas que han estado apoyándonos poco a poco. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, felicitaciones a Fabricio Cervellón. Ganó en agosto el Festival de la Canción en Honduras. Correcto. Y se trae de Uruguay el premio al mejor videoclip del Festival Internacional de la Canción, que era una competencia con representantes de 16 países más. 16 países. Así que tiene mucho, mucho mérito. Gracias, Fabricio. Muchas gracias. Y éxitos en sus planes a futuro. A corto y a mediano plazo. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos para Fabricio Cervellón. Vamos a un corte comercial.